Muy buenas, aunque aquí veis ya el trabajo hecho, os voy a mostrar el vídeo en el cual he estado utilizando, por primera vez, en plan serio, la Silky, la Katana Boy de 650. He cogido un tronco gordote, me he dedicado a partirlo, vais a ver como me he apañado para hacerlo más o menos cómodo, que es básicamente lo importante, ver como hay que apañárselas muchas veces en el campo. No teniendo muchos recursos y como se puede apañar uno, sin problema. Venga, pues vamos a ver el vídeo. Ahora lo que os comentaba de este, lo que estoy haciendo con este árbol, yo lo que hago, cuando tengo un árbol así tan grande, tan incómodo, lo que hago es lo ato bien y empiezo a hacer cortes. Estos cortes que veis aquí, los he hecho todos con la Katana Boy, intento llegar más o menos como a un 80% del corte, tal manera que luego al final, cuando ya el árbol no lo puedo sostener porque es una situación muy complicada, lo tengo ahí mal apoyado, pero bueno, hasta el 80% lo puedo cortar y luego ya para cortarlo de forma final me va a costar mucho menos utilizar, digamos, ese poquito trozo que queda de madera para cortar. De acuerdo, entonces bueno, ahora seguiré troceándolo, es un tocho gordote y bueno, simplemente para que os hagáis una idea de cómo trabajo el tema. De acuerdo. Bueno, ya estoy dándole a este tronquito, que como hemos dicho, lo he hecho aquí cortes, para ahora trabajar mejor. Ya he cortado esta parte frontal, entonces ahora esta parte queda fija, esta parte la dejo apoyada y para que no se venza, yo voy a ponerme a este lado, para que no se venza hacia mí, lo que he hecho ha sido meterle un pedazo apoyo de tronco, el tronquito este que había aquí, lo meto aquí como a modo de bloqueo, de esta manera, cuando yo ahora tire a cerrar, el tronco no se me mueve. Hay un punto de apoyo, otro punto de apoyo en el suelo, que es este tronco, y este punto de apoyo para evitar que al traccionar se me venga hacia mí. De acuerdo, bueno, hay que buscarse la vida para trabajar con las sierras. De acuerdo, bueno, hay que buscarse la vida para trabajar con las sierras. Bueno, se nos ha echado la noche encima, pero seguimos avanzando. Ponemos el troncote este aquí abajo y el otro largote apoyado igual, para hacer de un poco e impedir que se nos venga hacia nosotros cuando tiremos de la sierra. Y yo creo que, a ver si antes de que se haga más de noche, puedo acabar con todo el ramote este. Lo he medido y son 22 centímetros de ancho, no está mal. Y seguimos avanzando despacio, pero seguro. Solo nos queda este trocito de aquí. Bueno, a ver si acabamos antes de irnos a casa. Bueno, esto está ya casi, casi visto para sentencia. A ver cómo me las apaño, porque aquí el que uso de apoyo está justamente cogiendo esta última ranurita. Voy a tener que ponerlo un poco por aquí abajo. Y bueno, yo creo que ya acabo y nos vamos despidiendo en breve. Bueno, al final lo he metido aquí adentro, lo más pego al árbol que he podido. Y lo mismo, el tronquito gordo que apoya, lo ponemos aquí para que al tirar nos bloquee. Y yo creo que ya, con esta última posición, he acabado. Bueno, pues primer trabajo gordo hecho con la Katana Boy 650, de la marca Silky. Aquí veis toda la currada que me he hecho. Ya se me ha echado la uns encima y ha acabado. Salvo este de aquí, que son 25 centímetros, los demás rondan entre los 22, 20 centímetros, más o menos. Eso con la Samurai D33 era imposible hacerlo. Sin embargo, con esta ha sido una auténtica gozada. De hecho, este último trocito lo he tenido que cortar con la Samurai D33. Y me daba la sensación de que estaba con una sierra de juguete. Esto es que es una pasada. O sea, fijaros los dientes que tiene esto. Esto es una barbaridad. Qué bien corta. Cansa, porque cansa mucho este tipo de trabajos. Pero fijaros toda la cantidad de madera que se puede sacar. No son muy gordos. La verdad que a ver si la gente se anima a llevárselos. Son unos 10, no, 10 centímetros o algo así. No llegan de ancho. Más o menos, pues para que se los puedan llevar cómodamente. Pues nada, gracias por pasaros. Este es un vídeo, la verdad, que es un poquito pesado. Porque es mucho corte y poco decir. Pero bueno, venga, gracias por pasaros. Y hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.